¡Ay Dios mío! ¡Que lo quiero! ¡Ay Dios mío! ¡Que lo quiero! ¡Vamos, rebaja! ¡Vamos, rebaja! ¡Vamos, rebaja! ¡Y no hay lleno, bailemos! ¡Las chicas, rogeros! ¡Las chicas, rogeros! ¡Las chicas! ¡Eso es los chicos, rogeros! ¡Los años y chavales! ¡Eso es mí! ¡Y todos los chicos, los años y chavales! ¡Ay Dios mío! ¡Las chicas, rogeros! ¡Las chicas, rogeros! ¡Las chicas, rogeros! ¡Las chicas! ¡Las chicas, rogeros! ¡Las chicas, rogeros! ¡Las chicas! 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 ¡ Y a los desteleros de la Síria, losres del Bismarck Nacional, un conflicto amoroso del topo de la Seguridad General y el exceso del patrimonial, y el otro Bronx, entre otros dos que nos ciudan Gracias por ver el video.